8 jugadores, todos contra todos en Age of Empires 3, en un mapa europeo muy guapo que veo que viene con torre artillada. Genial para tanquearnos esto un poquillo. Igualmente puede que la imagen sea superior a lo que viene siendo el resultado de lo que es el daño al final como opera esta torre, porque 2000 puntos de golpe tampoco es tanto, o sea, es bastante menos que el centro urbano. No exageremos, o sea, tiene muy buena pinta, me encantan los gráficos. Vamos allá, jugando con suscriptores. De hecho, había sido iniciativa de ellos, estaban a punto de jugar Free For All. Estaba yo echando un vistazo a lo que viene siendo el Discord de Major ZT Gaming y digo, venga, me apunto. Que sé que esto le mola mucho aquí a mis seguidores. El verbe jugar un poco... Ahí estamos, de Age of Empires 3, todos contra todos, Battle Royale, esencialmente. Voy a ver si me hago unos buenos tesoros y voy a traer una baraja muy especial, que es una baraja de tratado. Voy a jugar con baraja de tratado. Salvo los primeros tres aldeanos, todo lo que me voy a pillar van a ser mejoras diversas en lugar de realmente cosas puntuales que me duren unos minutos de partida. Me explico. Como la partida se puede alargar muchísimo, 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 aquí lo que más me renta es intentar tener una buena economía en late game, que me trabajen muy bien las haciendas o lo que sea. Entonces... Vamos a ir detrás de eso, de construir en ese largo, bien largo plazo. No sé si recuerdo que precisamente esto lo hacía con portugueses cuando jugaba Free For All hace tiempo. Entonces, vamos a tardar en subir en la partida, me imagino. Porque no va a ser cuestión de enviarnos 700 de madera, una fortaleza y cosas así, ponernos fuertes rápido. Pero es eso, al final vamos a mejorar un 20% a la producción de cada una de las cosas, con cada carta, y eso se va a acabar notando. Ya tenemos 15 de población dedicado a lo que es tema de aldeanos. De hecho, esta baraja de tratado no es tampoco la mejor baraja de tratado posible. Me imagino que como tal podría encontrar alguna carta útil que no fuera la de tres colonos. Lo de Real Decreto Nuevo Mundo habría que pensárselo. También me puede generar envío de tropas, ¿no? Vale, ahí tenemos otro jugador. Lo hemos encontrado. ¡No! Dice... ¡Ah! Te encontré, perro. Te encontré. Bueno. ¡Qué horror! Dice... ¡Ah! Sabes que estás a mi lado. Sabes lo que significa eso, ¿no? Eso está bien. Por lo menos, lo vas asumiendo. Bien. Vamos a pasar con destacamento y tal. Y si eso me mando en transición... Teoría económica. Hola. Se ríe, Ziplocs. Os reís. ¿Por qué no me tenéis a vuestro lado, eh? Que a gusto se vive al otro lado de toda esta mierda. El problema va a ser los que tengan baraja de mar. Porque yo no tengo tratado de mar, realmente. O sea, baraja sería muy rara. Porque las partidas de tratado se suelen jugar en el mapa de Orinoco. Y en Orinoco... Poco barco vas a sacar. Pero aquí, de hecho, tiene bastante pesca y tal. Yo me lo llegaría a pensar, eh. Me lo llegaría a pensar. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar en madera así rápido. Y de momento, teoría económica ya está ahí. O sea, jugando con teoría económica. Madre mía, chaval. De segunda carta. Como si fuésemos aquí... Yo qué sé. Portugueses. Pero es eso. Vamos a jugar de cara al largo plazo. Me imagino que con esto mis puntos no brillarán. Aunque, de hecho, voy de los primeros en la partida. En puntuación voy segundo. Vamos a por un poco de oro. No vamos a enviarnos nada. Salvo con lo que es el pase del gobernador que hemos elegido. Tanto tiempo de jugar con italianos me está afectando. Comentaba aquí Ana. Puede ser, puede ser. Son un guapísimo. Están guapísimos los italianos en cuarta edad. Son brutales. A todo esto os dejo el link abajo en la descripción para pillaros este juegazo al mejor precio. Y con ello, apoyando al canal. ¿Tenéis link para pillaros el DLC? ¿Verdad? Dadle muchísimo amor. El DLC de los italianos. También el de los africanos. Y bueno, lo que es el juego base. De hecho, ahí está. Os dejo el link a Eneva. Yo me pillé el DLC de los mediterráneos precisamente ahí. Vamos a ver. Lo que estoy viendo es que me falta la carta para mejorar la producción de la madera. No tengo maderas exóticas. Qué curioso. Pues nada. Me pillaré esto. Ajá. Así que aquí tenemos el azul también. Les tengo como cerca, ¿no? Debe ser un, dos, tres, cuatro aquí a piñaos. O aquí un, dos, tres a piñaos. Un, dos y un, dos, tres al otro lado. Puede ser. No me quejo, ¿eh? O sea, creo que tenemos una posición bastante decente. Vamos a trabajar, eso sí, mucho en el oro. Porque si no, no vamos a conseguir lo que andamos buscando. O sea, si no me voy a poder mandar 700 de oro. Desde luego un FF, un pase rápido, no voy a poder hacer, ¿no? Anda, coño. Pero que tengo aquí al lado puesto comercial. Vale, mira. Pues me lo voy a hacer, ¿eh? Me lo voy a hacer. Sin ninguna duda. Y vamos ya pillando de todo un poco. Vamos a sacar más aldeanos también. ¿Por qué no? Ala, que avaricia, ¿no? ¿Tú? ¿Me vienes con qué me vienes? Con tártaro de Lipka. Hay alguno aquí que está jugando con nativos. Mira tú, qué gracia. El verde. ¿Estás asustado, eh, cabrón? Vale. Pues ahí queda el tema. Vamos a ver si llegamos aquí a hacer este trabajo. Y tenemos unos cuantos aquí cerca. Casa de Jaguillón. Vale. Parece ser alguna especie como de cultura, no sé, tipo eslava. Nativos de estos europeos, ya sabéis, casas reales que están guapísimas. De momento a sacar oro como cabrones. Me dejo luego también envío de tropas para cuarta, que sería aliados mayas. Porque así podemos superar la población. Son unidades nativas que no cuentan como unidades así normales y corrientes, ¿no? Vale. Y tengo ya para dos envíos. Esto en la siguiente edad nos lo vamos a poner bien. Vamos a pasar de edad con segundo centro urbano. ¿A dónde vas, bro? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Con jiretes arqueros. Te puedes pirar. Vamos a intentar pillar lo que nos queda para pasar de edad. Y lo vamos a hacer, como comentaba, con el carromato. Voy a intentar construirme lo más tanque, lo más defensivo posible. Vamos a tortuguear a saco. Porque yo no puedo realmente pensar que el Rus me va a ser una buena salida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. O sea, estamos hablando... Pues se está perdiendo muchas unidades, ¿eh? Madre mía, chaval. No le va a salir bien. Verde. Verde. Te vas a morir intentando sacarme aquí a patadas, ¿eh? Bueno. Pues ahí está. ¿Qué es eso? Que yo no puedo sacarme 700 de madera de golpe. Yo no puedo meterme una fortaleza. Entonces, ahora mismo soy vulnerable. Debo de considerar eso. Pero bueno, si pello mucha, mucha, mucha madera, por lo menos me puedo sacar las alabardas, aunque sea. Destacamentos también. Voy a intentar meterme aquí un poco de mejora del tema de la madera. ¿Qué es que es eso? Como os comento, me falta algo para mejorar la extracción de madera. Igualmente, ¿tiene algún multiplicador negativo contra aldeanos? Sí, o sea, no me hace casi daño, ¿eh? No hay problema, no hay fallo. Me está molestando, pero no va a ser demasiado relevante. Ya voy de los últimos en la partida. O sea, en cuanto veis que han podido mandarse las cartas de, yo que sé, madera, tropas y tal, y ya se están pegando, pues eso para ellos es... Toda una ventaja, pero... Por mi parte, vamos. Estoy esperando el late game. Mi fuerza será el late. Cuidado que son cosacos estos, ¿eh? Miren el combate cuerpo a cuerpo. Voy a sacarme aquí un par de perros para defenderme. Ah, no, no son cosacos, son hieltes de choque. Vale, ok. Te saco unos perros en la cara y fuera. Vale. Gano tiempo por aquí. Te reviento. Madre mía, qué destrozo, verde. Me estás intentando quitar de en medio antes de que sea demasiado tarde. Lo entiendo. Pero no te va a salir bien. Vale. He invertido, eso sí, alimento para sacar perros. Entonces, ahora mismo necesito volver a cazar. Vamos a subir la caza. Vamos a jugar con el mercado. Pues imaginémonos que somos una especie de portugueses, como os comento. Vamos a fortalecernos bien. ¿Qué es esto? Mosqueteros. Ahí sí me va a matar, ¿eh? Vamos a intentar construir esto rápido. No, pero aquí ya no entra, ¿eh? Son tres destacamentos. Nada, que se olvide. Además se ha quedado en segunda por intentar usear. Nada, nada, nada. Nada, que se olvide. Vamos a salir del tema este de la madera. Y bueno, ya estamos en tercera. ¿Qué coño? Vamos a mandarnos cosas. Bien, ¿qué quiero? ¿Qué quiero por aquí? Espérate, oro español. Vamos a aprovecharlo bien. Hora español. Y vamos a ponernos a sacar aldeanos como cabrones. Con el tema de las haciendas. Me las planto detrás. Junto con... Con algún tema de destacamento adicional. Y ni qué lado. Aquí sacando alimento a saco también. Sacando a saco, ¿eh? Suena un poco redundante. Mírame. 8.400 puntos. El peor de la partida. O quizás es que tengo un plan mucho más jugoso. Es eso, chicos. Ya digo. Baraja de tratado. Ahora mismo voy a ser una mierda. Pero a la vuelta de 20 o 30 minutos voy a ser Dios. Porque va a ser como si tuviera 40% más de economía frente a otros jugadores. Mira, se está como preparando aquí. Tiene más tropas y toda la mierda. Pero no. Ya me llega este oro español. Que lo podemos pillar para hacer lo que queramos. Estoy sacando alimento de momento de sobra para sacar aldeanos adicionales. Y en cuanto lleguen las haciendas esto va a ser una fiesta, ¿no? ¿Qué más envíos me interesan? Bueno. Vamos a meternos estos. Envíos económicos. Tal cual. Vale. Y... Vamos a intentar alejar esto un poco de... De lo que es la costa. Porque me podrían bombardear más adelante en la partida. Y es peligroso. Con este oro creo que voy a comprar madera. Voy a hacer... Más casas. Vale. Y otro destacamento más por aquí. Y aquí mientras... Me llega esto. Nada. Sacamos aldeanos ya. Venga. Recógeme el oro español que se me estaba acumulando. Y aquí dejamos ya el alimento. Tengo mucho alimento que lo vamos a utilizar para sacar aldeanos desde los centros urbanos. Va a estar bien guapo esto, ¿eh? Muy buena estrategia económica porque al final... Tengo... Lo estáis viendo. Mucha defensa. Y todavía... Voy a sacarme encima una economía que lo flipas. Lo que sí podría hacer es sacarme unos cuantos cañones. O culebrinas, ante todo. Culebrinas estaría muy bien. Para evitar que me venga con los típicos dos falconetes. Que lo mismo se me hace listo a subir a tercera al verde. Voy a dejar mientras tanto que se vayan pegando entre ellos, por cierto. Y... ¿Qué me interesa ahora mismo? Es que todo esto está bien para mejorar tropas y tal. Pero de momento no voy a tener tropas. Bueno, si quiero mejorar la infantería... Veamos. Voy a meterme el arsenal. Aunque Inquisición también estaría bastante bien. Me da visión adicional. De hecho, vamos a meternos Inquisición, sí. Y venga, aquí unas culebrinas. Una por lo menos. Venga, ¿cómo estamos por aquí? 16 y 13. Va, genial. Fijaos que ya no voy de los últimos, ¿eh? Ah, no, espérate. Lo había visto mal. No, sí, vale. 12. Vale, ok. Sí, soy el último. No, pero está bien, está bien, está bien. Me había emocionado, me había emocionado. Ojalá ya, ¿no? Con el impulso de sacar aldeanos. Pero en un rato sí, en un rato sí. Vamos a por la población total de aldeanos. ¿Ok? Vale, esa madera que se note. Ahí está. Y de momento, población súper bien. 19, 15. Venga, venga, venga. Un aldeano más. Eso es. Y ahora por madera. ¿Vale? Y con dos culebrinas. Tú me vienes aquí, te reviento. Y si me vienes por mar, te reviento también. Vale, ya está, ya está, ya está. Muy bien. Riquísimo. Riquísimo. Si ya podemos mandar a gente a cazar. Bueno, estamos cazando, de hecho. Podemos sacar todavía más aldes. Es que esto es genial, porque el Año Maravilloso Español, que me lo acabo de meter, te da como 6 minutos de ventaja económica. Recoges recursos a un 20% más. Y encima sacas aldeanos más rápido. ¿Qué ocurre? Que cuando encima tienes dos centros urbanos, también saca los aldeanos más rápido desde ahí. O sea, es todo, macho. Es todo. Lo que te sobre que no estés sacando aldeanos, en las haciendas, lo pones a cualquier otra cosa. Y es genial. Vale, pues aquí ahora mismo, ¿qué me renta? Es que me reservaría los envíos para sacarme movidas más adelante. A no ser que quisiera, por ejemplo... Vamos a ver, vamos a por más caza. ¿Qué la tenemos aquí? Se habéis quedado sin más alimento por esta zona. Pues os venís por este lado. Y por favor, vais a por oro ahora, por ejemplo. Ahí está. Ahora es que tengo muchos aldeanos que me están saliendo, ¿eh? Brutal. Vale, pues mira. Si puedo sacarme 400 de madera, estaría muy bien para aprovechar estos destacamentos. La mejora. Luego ya... Mejoras económicas por doquier. Lo que podría hacer es... Utilizar mis envíos... Para solo pillarme el oro español. Sin más objetivos en mente. En fin, necesito casas. Quiero casas, necesito casas porque... Lo que voy a hacer es sacar a leanos uno tras otro. Sin más. Vale. Vamos a sacar otra culebrina más porque no me fío. Me imagino que se estarán pegando el verte y el azul. Pero es que puede que no. ¿Vale? Y entonces en ese caso... La cagamos. Aquí me estoy dando cuenta de que hay unas miras bastante interesantes. Hay oro, ¿eh? En esa zona. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter otro puesto por aquí. Vamos a meter... En cuanto podamos... Una taberna para sacar todavía más oro por segundo. Y... Es que en principio... Ya digo. Quiero más aldeanos. No voy a trabajar sacando oro de las haciendas, así que... Antes o después tendré que sacar alimento, así que vamos a mejorarlo. ¿Qué tal vamos de economía? Brillamos ya. 23. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí. Ya empezamos a dejar a gente atrás. Especialmente. Me imagino a la gente que se esté pegando. Que esté perdiendo las batallas ya. Hemos apostado por un rollo muy, muy defensivo. Muy tortuguero. Que se dice. Y vamos a meternos... Esa mejora de las torres. ¿Vale? Seguimos sacando aldeanos. ¿Cuántos tenemos de población? Nos queda rato todavía sacando aldeanos, ¿eh? ¿No parece? O ya no, porque no me deja crear más. Acaba, porque no me... Sí, sí. Tengo todos. Tengo todos ya. Vale, perfecto. Pues vamos a sacar alimento. Nos queda unos cuantos segundos. Aprovechémoslo. Y vamos a intentar pasar de edad a cuarta. Nosotros nos vamos a imperial, ¿eh? Vamos a aprovechar toda la economía. No vamos a matar la economía. Vamos a ir a lo bestia. Y nada. Ya tenemos más aldeanos que nadie en la partida, me imagino. Hemos hecho nuestro boom perfectamente. De momento aparece esto Farming Simulator. Cuidado que el otro... Bueno. Tiene muro, tiene muro. O sea, no se fía de lo que yo pueda llegar a hacer. Hace bien. Pero vamos. Voy a rescatar a mi personaje. A mi chica. Lo bueno es que podría preparar hasta cañones ahora mismo. Sacando mucho oro. Vale. Sí. Sí. Vale. Pásate por ahí, por favor. Píllamela de vuelta. Vale, perfecto. O sea, podría sacarme incluso pesqueros ahora y tal. Pero es que tengo una economía de tierra muy bestia. Como si fuera un alemán o un francés con esto. Hemos hecho el boom bien. Tenemos cartas de tratado. No hay problema. No hay fallo. Vamos a meterlos los nativos, eso sí. Y vamos a avanzar a la siguiente edad con lo más rentable que es el guardia suizo. Porque nos hace ahorrar muchos recursos con la mejora de las tropas. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Kravat, que es caballería. Bombarda pequeña. Ya sacando cañones de 5 en 5 a chuparla. Bueno, ahora voy a hacer una cosa. Voy a sacar soldados. Ya que tengo a estos amigos, pues vamos a sacar soldados para proteger toda la artillería y tener ya un combo, ¿no? Hecho. Tengo unas cuantas culebrinas que están muy bien. Lo que no tengo por aquí es más caza, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Voy a prepararme a lo naval por si hiciera falta. Aquí la putada es que no tenemos el navío de guerra. Como en mi baraja naval. Que vendría súper bien. Es un barco mega tocho, tío. ¡Ocho jugadores! ¡Todos contra todos! Ahí ya estamos pillando a todo el mundo. O sea... Ya somos más fuertes que el rojo. Más fuertes que el rosa. Y estamos a punto de adelantar a más peña. O sea, es lento, es lento, es lento. Pero está muy bien. ¿Vale? Vamos a hacer... Espérate un momento. Aquí el arsenal. Además, arsenal avanzado. Con mejoras adicionales, macho. Ahora me saco las dos fábricas que me dan oro español. Y me casco la economía, Dios, tío. Ahora que estamos en cuarta edad, ¿no? Ah, bueno, espérate. No, que el capítulo era de quinta. Bueno, Estados Unidos es en tercera en todo caso. Pero ya está. Mira, alabardas por aquí también. ¿Por qué no? ¿Qué coño? No, espérate. Las alabardas me las saco al final. Para hacer overpop. Verás tú. Tregua. Madre mía. Estos están fatales. Están desangrando entre ellos. Y yo con 38.000 puntos ya. Melody Chan está fuerte. Espérate, ¿qué lleva de...? Vale, pues... Lleva una baraja como para meter mucha caña en segunda. También en tercera. Puede pasar también más o menos rápido a cuarta. Está guay, está guay, está guay. Pero... Yo me voy a hacer con todo esto. Vamos a meter aquí las buenas tex. Tex-mex. Vamos a investigarlo todos y vamos a tener recursos de sobra en principio. ¿Esto qué me da? Vamos a ver, porque esta facción no me la conozco. Esta facción menor no me la conozco. Vamos a ver qué pasa aquí. Construyemelo, perro. Ah, no, pero que tú eres esta carreta, joder. ¿Y la siguiente? Ahora. Vale, joder, qué susto, coño. Lo haré. Bien. Luego, las unidades y recursos que ya he recibido en los avances de edad vuelven a otorgarse. Hostia, molaría un huevo que funcionara con el oro español. Sería fascinante. Pues espérate, ¿puedo subir a cuarta con esa mierda? ¿Sabes? Con recursos que me dé 2.000 de monedas y así me da 4.000, por ejemplo. Bien, ¿qué más quiero? Talar más eficientemente. En principio va a ser eso. Ya no puedo sacar más, soldados. Ah, claro, porque, joder, me faltaban casas, coño. Qué poco ojo, ¿eh? Vale, pero dentro de nada lo solucionamos. Igual estaría bien vender toda esta madera que tengo muchísima, pillarme mercantilismo y pillarme todavía más cosas. Ahora sí, entonces, eh... ¿Alianos no, por favor? Soldados, eso es. Que me faltaban unos pocos. Luego me meto a los alabarderos, me meto a los aliados mayas y hago un overpop que te cagas. ¿Qué necesito ahora mismo? ¿Qué me vire bien? El arsenal avanzado. Venga. Vamos a por ello. Muy bien. Y luego quiero una quinta edad que sea genial. Una ambulancia de fondo, tío. Ya se me ha muerto alguien, un vecino por aquí. Tío, es que tener... Grabar en verano es una puta mierda, tío. Porque tienes la ventana abierta para no morirte y cualquier gilipollas hace ruido y ya te jode el vídeo. No, que no pasa nada, ¿no? Soy yo el que le da importancia en todo caso, pero me toca los huevos. ¿Qué es esto? Ah, espérate. Claro, que puedo hacer buque de guerra. Puedo hacer buque de guerra igual porque es una nave nativa. Si tengo aliados europeos, puedo hacer buque de guerra. Sí, es cierto. Es como las canoas para los nativos americanos, ¿no? Pues esta es la versión europea. Sí que puedo hacer uno, aunque sea. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale, pues de puta madre. Ahora sácame algún soldado más. Y en principio creo que ya hemos hecho... Perfecto. Ya hemos hecho overpop. Vamos a mandarnos nativos americanos y vamos a sacarnos a las alabardas. Ahora sí. No va a haber momento en la partida en el que tengamos un ejército más poderoso que este por número de unidades. Porque el overpop este... O sea, puedo sacarme nativos de estos que tenemos aquí en todo caso y superarme aún más. Ya tengo las alabardas. No voy a meter el corselete. Mira, 214 de población. Qué bestia, ¿eh? Y tenemos más visión porque tenemos inquisición activa. Los soldados con 480 puntos de golpe. Espérate porque voy a meterles el tambor. Y voy a meterles cartucho de papel y todo esto. O sea, para que sean todavía más bestias. Voy a sacarme un puto ejército que lo vais a flipar. Eso sí, debe haber ya cada jugador por ahí. Venga, ese héroe español vamos a recogerlo. Me vienen los mayas. Como podéis ver, no me afecta a la población. O sea, estamos haciendo un overpop con nativos. Utilizando su propia población. Vamos a mejorar aquí la sacada de monedas. Ah, mira, qué cantidad hay. Madera más bestia. Voy a hacer una cosa. Esto siempre viene bien. Vamos a pillarnos esto. Y... Ah, ya está. Equilibramos los recursos. Mejora la armadura contra ataques a distancia de la caballería cuerpo a cuerpo. No es lo que más necesito, pero... Sarmatismo. Venga. Vamos a investigarlo todo. Vamos a crear más nativos todavía. Joder, esto da para un rato, ¿eh? Es que entre los nativos que me he traído yo, que son mayas. Y los locales que son... Cualquier otra cosa. Para gozarlo, ¿eh? Para gozarlo. Vamos a sacarnos un poco de muro en todo caso. Y también guerrilla peninsular para mejorar el disparo de nuestras unidades. O sea, con la mejora del arsenal avanzado. Aquí tenemos, por ejemplo, fusil de chispa. La infantería con armas de fuego obtiene más puntos de resistencia. Bueno, eso es de aguante. Pero creo que he metido otro de daño. O sea, voy a subirme el daño. Mira, 63 de daño ya. Y no tengo todavía la guerrilla. Peninsular activada. Qué bestialidad. Voy a mejorar... No, los cañones más no puedo. No puedo. Vamos a intentar hacer aquí alguna cosilla más. Mejora de las torres, por si acaso. Y vamos a irlos trayendo de vuelta. ¿Alguna plantación también? Vale. Perfecto. Entonces, aquí. Más unidades. Y luego sus mejoras. Legado haguellón. Las unidades y recursos que ella ha recibido en avances de edad vuelven a otorgarse. Nos la vemos pronto, bro. Eso va a estar fino. Pero estamos muy fuertes ya. Muy, muy fuertes. ¿Esto qué es? Otorga recursos por cada edificio agrícola presente y futuro. Ah, y futuro. Ah, guay. Guay, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. Mejor armadura contra ataques a distancia. Vale. Tengo un ejército tochito, ¿eh? 72.000 puntos. Soy ya el tercero de la partida en puntuación. Ok. Lo que os decía. Estrategia de tortugueo y nada más que mejora de tropas. Con el arsenal ya activado tenemos 500 puntos de golpe del soldado, chaval. Yo me espero imperial. Porque si en imperial entro con todo esto, les arraso, tío. Les puto arraso. Lo que estaría de puta madre ya es... Espérate. Vámonos atrás. Que me están petando con no sé cuántos barcos. Están atacando aquí estos perros. Culebrinas. Culebrinas y otros cañones por aquí. Estáis mejorados. Vamos a aprovecharlo. ¿Qué más? Voy a mejorar aquí un par de cosillas. La unción la podríamos meter también. Nos daría... De hecho, es que sí. Vamos a meter unción. Que no costaban ahora espacio los misioneros. ¿Qué haces? ¿Qué haces, británico? ¿Qué haces? Te voy a reventar. Te reviento. Por mucho que hayas mejorado tus barcos, te reviento. Ahí está. Es que es eso. Los falconetes no son lo mejor para esto. Y aquí me ha jodido un poco... Me ha jodido el overpop. No esperaba tener que defenderme contra esto, pero... Ahí ha quedado. Me ha jodido el overpop. Pero lo bueno... Es que vamos a sacarnos los misioneros. Y espérate, ¿puedo sacar más overpop gracias a los gansos salvajes? Sí, señor. Buenísimo. Vamos a enviarnos... Lo de las no sé cuántas monedas. Ajá. Para luego duplicar el envío que vamos a recibir, por otro lado. Se ha sublevado uno. ¿Quién? Melody. Con Argentina. Oh, le has cagado. Le has cagado. En verdad la ha cagado. Porque... No, no, no. No voy a poder contra amigo en late. Contra mí... Contra amigo, he dicho. Contra mí en late no creo que pueda. O sea, es una buena elección. Al final... Ponerte primero y revolucionarte con Argentina. Pero si yo tengo soldados españoles con 81 de ataque... Buf. Vas a ver. Vas a ver. Porque yo voy a Imperial. Yo estoy en Imperial ya. Vamos a sacar otra vez el barco Tocho. Volvemos con todos estos amigos. Y ahora, fijaos. Me mejora el daño en área. Con los misioneros. Espérate que llegan más. Tenían que llegar más, ¿no? Ahí está. El resto. Un 10% más de daño, entonces. Venga, aquí. Aquí todos. Mira. 92 de daño. 92 de daño. Y cuando suba a edad Imperial... Mis soldados mejoran otra vez más. Tengo a los gansos salvajes también. Con ciento y pico de daño. Esto es una burrada, tío. Esto no puedes luchar contra esto. O sea, di a Dios. Voy a mejorar hasta los cañones de la fundición, tío. 227. Me jodieron el overpop, pero lo saqué otra vez. Imagínate si hubiera conservado los cañones de antes. Vale. Ahí está. Pasamos. El mosquetero. Soldado español con 115 de daño. 102 de asedio. Como si fuera un puto samurai. Y 660 puntos de golpe. Qué putísima locura, bro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a prepararnos todavía más. Vamos a sacar algo de caballería por aquí para enviarla por este lado. Vamos a mejorar lo que tenemos con el consulado. Vamos a recoger el oro español, que es un huevo también. Qué burrada. Ah, vale. Ahí están. Ahí están los nativillos. Vamos a construir el muro por este lado. Tampoco quiero dejar demasiado tiempo porque si no se me puede atragantar este wey. Y en principio... Mira. Más daño por parte de la caballería de edificios. Más maniobrabilidad con el tema de los cañones. Queríamos la mejora de los cañones en imperial. Me falta madera. Podemos compararla perfectísimamente. No hay fallo. Y yo creo que ya está. O sea, a estas alturas... Si espero más tiempo... Casi es contraproducente. Vamos a por ello. O sea, tenemos soldados con 100 de ataque. Tenemos ese... Ese temita bien preparado. ¿Vale? Vale. A ver qué XDT monta, señor verde. Madre mía, qué burrada. Encima con unidades que promocionan, claro. O sea... Bueno, ya a este verde le voy a... Le voy a volar. Vamos a entrar todo lo rápido que podamos. Culebrinas por aquí que me vienen con cañones. Vale. Nada, tengo unidades muy fuertes, bro. Me lo pelo, me lo pelo, me lo pelo. Me lo pelo. Y con soldados españoles. Es que... Es que llego letoso y muere. Letoso y muere. Venga, venga, venga. El pase por aquí va a ser lo complicado. ¿Vale? Por favor, entrad. Vamos. Ahí estamos. Y ahora vamos a hacer ya soldados españoles para que salgan inmediatamente, justo después de esto. Luego. Nada más. Nada más. Le estamos superando. Llegan los soldados españoles. Con 100 de daño, chaval. 109 de daño. Es que no puedes superarlo. Te reviento. Casacas rojas, puta mierda. Arriba paña. Guau, 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 guau. Demasiado fuerte. Vale. Más nativos, eso sí. Vale, ahí estamos. Vale, ahora es cuando me faltan un poco las unidades. Voy a sacarme... ¿Qué me saco? Porque ahora dependo de los... De los españoles. De los soldados españoles. Venga, 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 venga. Unidades, por aquí. Se está sacando mucho cañón. Eso me está desgastando, quieras que no. Venga, por aquí. Me lo estoy reventando. Pero necesito más madera. Quiero más madera. Necesito más madera. Me falta aquí... Bueno, meter a la madera a las fábricas, en todo caso. Vale, luego. Los soldados que vengan rapidito. Aquí habíamos terminado de construir esto, pero no... No nos salía, no podíamos. Venga, rápido. Aquí, caballería. Necesito un poco de sacarme más unidades aquí. De hecho, mira. Más nativos de estos... Perfecto. Holcán mayas. De puta madre. Algún cañón más. Vamos a entrar por aquí. Es que tengo muchísimo asedio. Me da igual lo que construyas aquí. Mira, mira, mira. Mira cómo destrozan, chaval. Mira cómo destrozan. Por aquí me va a meter. Tiene varias fortalezas, eh. Ojito. Ojito, mucho ojito. ¡Oh! Las ansias suicidas, tío, de... De los monjes, tío. Te reviento, te reviento, te reviento. Deja de soñar. Me ha intentado cazar con la caballería a los misioneros o tal o... No, no, los cañones. Va por los cañones. Da igual. Valiste, verga. Vale. Vamos a por la fortaleza. De poco en poco. Primero los edificios. Ok. Sí. Y quería, bueno, mejorar aquí un poco todo. Mis tecnologías, varias. Y luego ya, si eso, velocidad para sacar tropas. Que no afecta a las haciendas, pero se intenta. Vale, ahí estamos. Ya, ya estoy reventando. Pues el tío tenía unas fortificaciones de la leche. Tenía cañones. Tenía fortalezas. Pero nada. Al final es tratado, chicos. Ya tengo 100.000 puntos. Es que se acabó. Y los nativos para mejorar. Vamos a ir pillando más nativos con el paso del tiempo. Todos contra todos en Europa. Con suscriptores. Link abajo en la descripción. Al Discord del canal. De momento empieza pillando el británico este. Vamos a rescatar a nuestro personaje. Dentro de poco. Ahí está. Ni modo, dice. No pudiste, no pudiste. Es que es muy bestia, tío. Fíjate sus soldados. Es muy, muy bestia. Ya más tecnologías. En principio el corcelete no me lo voy a poner. Porque me realentiza. Eso sí es una última batalla. Podría hacerlo, pero ya está. Sin más. Ya está arrasándolo todo. El verde va a tener que irse a pasear. Y aquí por fin podemos construir para pillar más nativos. Los Holcans vienen muy bien para asediar. Más envíos. No puedo enviarme más nativos. Así que iré pillándome el resto de cartas. Esto me va a dar muchos puntos de experiencia, la verdad. ¿Cómo tengo esto de envíos? De arcones. Allá el verde está afuera. Tendremos que recomponer el ejército. Juntarlo todo. E ir directamente a por el azul, ¿no? O el azul ya la palmó. Vamos a ver aquí por aquí. ¿Vale? Embajadas nativas estarían bien aquí delante. Por cierto. Vamos a pillar aquí lo suficiente. Embajadas nativas. Pues mira. Ahí estarían muy, pero que muy bien. Cañones adelante. Y el azul ha estado defendiendo esto. O sea... Bueno, el verde ha estado defendiéndose de la posible entrada del azul, le imagino. Vamos a meter todas las tecnologías necesarias. Guerrilleros vigía. Vamos, vamos, vamos. Una posible caballería también podría estar guapa. Pero de momento con estos soldados de la leche me aguanto suficiente. De hecho, podría estar creando más otras cosas. Sacando oro, por ejemplo. Porque soldados ahora mismo no puedo crear. Vale. Aquí ya no tengo nada que ganar de experiencia. Al rendirse el verde... Yo no puedo hacer nada con todo esto. O sea, ya no me da puntos matarle. ¿Qué más? Vamos a hacer todavía... Más de estos amigos. Vamos a hacer más misioneros porque hemos perdido poder ofensivo. Pero vamos, tío. 100 de daño el soldado. Qué bestia. 660 puntos de golpe. Es que podría meterme el corselete y sería todavía más. Más fuerte. Eso quizás en una batalla final podría darse. Pero ahora mismo no. Voy a mejorar los nativos. Voy a meterme inmigrantes y tal. Alimento por un tubo. Esto... A saco a por madera. Es que es muy notable, chicos. Parece que no, pero es muy notable. Vamos a mejorar el falconete, si es que me queda alguno. Y me faltan perros. Voy a sacarme perros. Venga. Vamos a sacar nativos. Un buen montón de ellos. O sea, tengo un taco de ellos, pero... Entiendo que si he pillado algún lugar más de nativos, puedo sacar todavía más de ellos. Una población más elevada. Es lo bueno de los nativos. Vas conquistando pueblos nativos y... Te vas sumando más y más y más y más y más. Entonces, ahora mismo no podemos calcular la población nativa que tenemos. Tenemos 12 giantes de estos. 19 de estos. O sea, a este paso vamos a intentar pillar más puestos nativos. Voy a intentar hacerme con... Con todo lo que pueda de ellos. De hecho, sí, sí. Puedo sacarme muchos más. Puedo sacarme bastantes más. Lo que sí me puede molestar es que me intenten atacar por este lado. Vale, ahí está. ¡Joder! ¡Madre mía, chaval! Tú fíjate, te nivela todos los recursos y te saca un huevo de madera. Es bestial, ¿eh? Vale. Pues aquí, en principio... Vamos a sacar un montón de nativos. Ya están fuera, ¿no? ¿Parece? Correcto. Vamos a meternos mejoras para la caballería. Claro, que nos mejorará a los nativos. Debemos de suponer. 115 de daño, chaval. 115 de daño el soldado. Buah. Te vuelves loquísimo. La putada es que tiene este muchos muros, por lo que estoy viendo. Y no va a ser un ataque sorpresa. Lo que sí puedo hacer es cargarme estos muros. Pirarme de aquí. Ir a por la playa. Y utilizar a mi megabarco para transportar. Eso sí puedo hacerlo. Venga, más madera. A ver cuánto puedo cargar en este barco. Espero que lo suficiente como para liársela. ¿Puedo llevarlo hasta aquí? Es que es eso. Ha tapado en este sentido. Me imagino que en el otro sentido, ¿no? Puede enviar un visionero para hacer la prueba. Se va a llevar un tiro el cabrón, pero bueno. Ajo y agua. Intentar montar todo esto en un mismo barco. ¿Puedo sacarme varios barcos de estos también? No. Esto no lo puedes acumular. No puedes sacar más de estos. Sí, parece que hay más líneas todavía de muro. Vale. Pues en todo caso puedo meterme algunos monitores. Podría sacar más muelles en verdad, ¿eh? Venga, todos dentro. A ver si cabéis. Me cabe todo, chavales. Me cabe casi todo. Me cabe casi todo el puto ejército, lol. Bueno, azul. Ah, bueno. Es que tú eres Melody Chan. Tú eres el argentino, ¿no? La hostia que te va a caer. Qué bestial. Qué puto bestial, bro. Vale. Desembarco genial. Buah, chaval. Venga, avanzad, avanzad, avanzad. A por las fábricas. Qué bestia, tío. Qué buena operación. Desembarco de Normandía, chaval. A por las fábricas, a por las fábricas. Si destruimos las fábricas. Ventaja que nos traemos contra este señor. Ah, es que qué me vas a hacer. Aunque hayas mejorado el granadero a caballo todo lo posible. Y le hayas metido el área y toda la mierda. Con los soldados españoles te reviento. Te crujo. Y mi barco en la playa, quieras que no, te mete bien, ¿eh? Vale. Ahí está. Más nativos. Más nativos por aquí. La pena que no tenga ahora mismo... Los transportes preparados, pero... Ah, bueno. Espérate. Sí, sí, sí. Aquí puedo traerme más. Es que muere... Muere bien fuerte. Venga, soldados. Más soldados. Vamos a intentar desembarcar todavía más amigos. Le ha quitado las fábricas, que ya es suficiente como para que pierda la partida. Vamos a ver si puede con su economía contra la mía. Sigamos investigando cosas. Voy a sacarle más nativos. Ah, viene el rosa, tío. Vale, bien, 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 bien. Nada, con esto ya me he asegurado de que pierde. Le doblo la puntuación. Ahora ya puedo ir más de poco en poco. De hecho, podría atacar ya por otro sitio, porque se va a esperar que entre por el otro lado, me imagino. Vale. Luego. Más edificios militares de infantería. Por si quiero sacarme mosqueteros y ya está. Venga, nativos también. ¿Puede ser? No puede ser. Tengo todavía a los mayas dando por culo. O sea, todavía no me deja mandar más mayas. ¿Por qué? Ahora, 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 ahora. Vale. Muy bien, muy bien. Me ha conseguido vencer dentro de sus muros y tal. Es difícil desembarcar una tercera vez. Pero le he hecho un daño por culo. Debería haberme cargado las haciendas, de hecho. Ahora que lo pienso. Pero me he cargado las fábricas, que es quizás todavía más importante. Esto le va a hacer daño. Más nativos, por favor. Por aquí los envíos militares. Construyeme esto. Aquí llegan los soldados. Y me voy a sacar más misioneros. Fijaos cómo estoy de recursos. No me falta absolutamente nada. O sea, eso no va a ser un problema. Lo que sí puedo hacer es un muro por la costa. Joder, qué cáncer esto, ¿eh? A ver. No me deja. Venga, no me jodas, tronco. ¿Qué pasa ahí? Luego, quiero ver si puedo meter espionaje. 45.000 me pide. Es un sacrificio enorme. Pero si lo consiguiera... De hecho, voy a hacer eso. Voy a... No, no, no. Más soldados, más soldados. Más soldados. Que quiero más soldados. Están súper bien. Vale, me ha devuelto los envíos, ¿no? No me deja sacarme más nativos. Una lástima. Pero tengo los nativos locales. Me sobra. A ver, esto por favor. Ciérramelo. Vamos a intentar... ...hacer un rollo inexpugnable. Para que no haya fallo. Con que a lo mejor algún otro jugador se le ocurra alguna cosa. Es una cuestión graciosa. Muy bien. O sea, a lo mejor el argentino se va a poder... ...sacar un... ...un ejército nuevo y tal y no sé qué. Pero... Pero no. Vamos a sacar morteros, de hecho. A sacarme morteros y le voy a reventar todo lo que tenga por ahí. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mírale! Ven aquí, ven aquí. No, no voy a permitir que me hagas un baiteo así... ...roñoso. No, 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 no. Te puedes olvidar. Te voy a sacar morteros y te voy a reventar todo. Si esperas conseguir algo por aquí... ...vas listo. Y como mentes por otro lado... ...te entro frontalmente y te destruyo todo. Vamos a... ...mejorar los morteros. Con cinco morteros suficientes y los mejoro. En verdad. Aquí en principio vamos... ...camino a cerrar esto. No sé si podré volver a desembarcar ahí... ...pero no me la volvería a jugar. Lo que sí puedo hacer es apoyar desde la costa. Voy a sacarme una flota... ...tochísima. Venga, por aquí. Que no estaría de más. Vamos a meter mejoras para todo... ...porque luego no sé qué voy a poder querer necesitar. ¿Qué podría llegar a necesitar por aquí? Vamos a ver. Venga. Esos morteros que se noten. Ya en principio lo tenemos todo. Vamos a meter... ...monedas. Vamos a sacar monedas... ...para ver si podemos meter... ...espías en la partida. Y yo creo que en principio... ...con los morteros mejorados... ...suficiente. Vale, con eso le voy a reventar los muros y todo. No va a poder llegar. Y mientras tanto construimos flota. Buah, chaval. ¿Por qué rumbo vas, argentino? Ya soy el que más fuerza tiene en la partida. Mayor puntuación, os lo dije. Combate naval. Batalla costera guapísima. Ah, para el final le ganó. Vale. Correcto, morteros. Vamos a por ese objetivo. Morteros... ...al tema. Vale. Venga, esos morteros, que se note. Se están rindiendo por el otro lado, tío. Miedo me tendría que dar. Nada, nada, olvídate. Venga, ataque por mar. Ataque por mar. Voy a reventarle el flanco. Una economía de una facción revolucionada. No puede aguantarme mucho. Aunque sea, le reviento las haciendas. A como de lugar. Vale, batalla naval. Hostia, qué guapo, tío. Por este lado. Qué bueno, qué fino. Vale, ahí está. Le estamos metiendo fino, eh. Le estamos metiendo fino. Vale, estoy reventando, eh. Le estoy reventando con los soldados. Y demás unidades. Vale, más soldados adelante. Haciendas, de vuelta. Hacer soldados. Pocas veces me habéis visto en Imperial, eh. Vamos a por la fortaleza. Y encima ya, el buque de guerra. Dominando el flanco. Los morteros lentísimos, pero bueno, solucionamos. Tiene que sacar gauchos. Está desesperado. Me intenta matar la cap, tío. Nada. No, no va a poder. No va a poder. Que se olvide. Mira, mira ahí, chaval. El buque de guerra es de la costa. Buenísima. Vamos a reventar aquí sus haciendas. Le matamos con esto. O sea, los gauchos son buenísimos, en verdad. Pero no me van a aguantar. A los soldados te digo yo que no. Ya está. Estamos máxima población, eh. Vamos a cambiar a oro. Ya está. Muertísimo. Lo que pasa es que esto es enorme, tío. Esto es puto enorme. Ah, pero es la morición ya para él. Me la he reventado a las fábricas. Le he quitado las haciendas. No tiene como recuperarse de esto. Imagino que le quedaran alianos por algún lado, pero... Ya es F. Ya es mega F. Eso sí, puede que la guerra no ha hecho nada más que empezar, eh. Me quedan todavía dos jugadores de los... No, qué coño. Yo soy el más tocho. ¿Me queda? No, sí, sí. Dos jugadores de los tochos. Ok. Venga, pues más nativos. Madre mía, chaval. La madera la seguimos pillando. No necesitamos más de la misma, por lo menos. Parece que podemos venir bien satisfechos. Y por aquí me podrían faltar... Más mejoras de la infantería, por si acaso en algún momento la quiero utilizar. Voy a enviarme todas las posibles mejoras. Y vamos a limpiar todo lo que hay por aquí. Con apoyo costero seguimos avanzando. Y sacamos todavía más nativos. Vamos a ver si puedo sumar más a mi causa. Ahí estamos. Un nuevo establecimiento, pues más nativos para nosotros. Y con las mejoras que tenemos de unción y demás, pues el ejército... Tú fíjate, 550 puntos de golpe. Está muy bien. Especialmente si me tengo que enfrentar a un Sioux. Tener yo también mi propia caballería puede estar muy bien. ¿Dónde estará el azul para que no esté dejando de jugar? O sea, el azul sigue vivo, ¿eh? El azul sigue vivo, el pavo. Si hay vivo, el ejército más poderoso que habréis visto nunca jamás en... En mi canal. Vale, el Cian está fuera y está por aquí cerca. Bien, bien, bien. Más oro, más oro, más oro. Bueno, y más oro que podemos pillar de aquí. Con ese oro español lo recogemos y fuera. Y los espías ya me valen 31.000. Es decir, si yo cojo y vendo bastante todo esto... Me lo puedo pillar cuanto antes y puede estar muy guapo, muy valioso esto. Vale. Vamos a por espías, pues. Ahí está. Me pillo espías. Y lo vemos todo. Ahora soy todopoderoso. Veo los barcos de este hombre. Que me los puedo cepillar. Y voy a ver si tiene algo más. Ah, veo tu economía, bro. Veo tu economía. Por aquí. Vamos a matar al azul. No se va a recuperar de esto. Mira cómo corre. Mira cómo corre. Mira cómo se mueve. Se va a intentar venir por aquí. Gran nivel de desesperación. Corre, 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 corre. Es que, quieras que no, a este nivel de partida, tener visión del mapa es súper importante. Voy a acabar con este hombre. Ya está. Se acabó, bro. Lo siento mucho. Llegó tu hora. Mira qué cantidad tengo de nativos, en verdad. Luego, veamos. El Sioux, ¿dónde coño está? El Sioux está avanzando por aquí. ¿Vale? Si le meto un desembarco y le dejo cojo, tío, creo que puede ser lo mejor. ¿Y eso qué voy a hacer? Desde el momento, este pavo está ya bien muerto. Le quedan unos cuantos aldeanos, pero se acabó. Ya para bloqueo, ¿cuánto me da? Madre mía, es carísimo el bloqueo. Liberamos el tema y voy a intentar embarcarme. Con un par de barcos, no demasiado, pero le voy a hacer una visita rápida al Sioux. Porque el Sioux, de hecho, está avanzando, quieras que no. Se está dirigiendo aquí a la zona. No sé si a lo mejor podría pillarle con todo lo que tengo y reventarle. Tengo muchísimos nativos, ¿eh? Muchos, muchos nativos. Joder, no, pero bueno. Ah, que es que este sigue vivo, coño. No, no, no. No era lo que quería ahora, no. Voy a tener que hacer nuevos barcos, tío. Me cago en la puta. Pero entonces casi que me conviene, no sé si interceptarle. Voy a intentar reventarle la puta eco. Si no, aquí. Es que el otro va a ser muy divertido. Tú fíjate lo que está haciendo. Está volviendo por aquí también. El Sioux es el que más miedo me puede llegar a dar. Vamos a sacarnos barcos de transporte. Transporte. Lo que para mí serían barcos de transporte. Y voy a llevar todo esto por aquí. Más madera. Por aquí podría estar bien. Vale. Vamos a intentar encontrar los rezagados. Vale, pues por aquí, amigos. Vale, correcto. Entonces, más nativos todavía no me puedo mandar. Pero ya me puedo llevar a estos amigos. ¡Hostia! Sigue vivo todavía con acorazados el pavo. ¿Va a rolear o qué? Se ha sacado cuatro acorazados. Vale. Voy a recoger a mis tropas. O sea, el azul está acabadísimo, en verdad. Espérate un momento. Es que está avanzando, ¿sabes? Está avanzando el pavo. No. Si voy a por el Sioux tiene que ser rápido. Porque el siguiente aquí soy yo. Quizás no debí ni haberle matado al azul. Para que tuviera algo con lo que entretenerse. Dice que todavía le queda. Tiene que dar bastante vuelta. Va con infantería valento. Del británico no nos podemos olvidar, igualmente. No vas a ver el desembarco contra el pavo este. Venga, móvete, cabrón. Madre de Dios, pero si es que no caben. No caben, joder. No caben. Tiene que utilizar a todos de transporte. No me jodas. Pues nada, tío. Estos barcos se van, ¿eh? Se van ya. No pienso esperar. No pienso esperar. Tiene un barco tochito, pero sé por dónde puedo entrarle. Así que no pasa nada. Mira en la cota. En la cota está volviendo con sus tropas. Ojo, ¿eh? Vale. Con mis fragatas, gracias a mi espionaje, puedo esquivar todo lo que no me interese. Voy a meterme con todavía más amigos aquí. Vale. Venga, macho, muévete, cabrón. Aquí es Paroy, coño. Ahí está. Vale, pues parece que de puta madre, ¿no? Porque se ha dado media vuelta, se ha cansado el Sigus de andar yendo con la infantería. Viene para el sur. No sé si para cargarse al... Sí al británico. Tienen viendo el británico. Espérate. Espérate que le va a hacer una pequeña visita a este pavo. El tío, por favor, que ni me vea. That was fun. Venga, despliega ya, cabrón. Venga, todos, para adentro, para adentro, para adentro. Venga, 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 venga. Vamos. ¿Me queda algo? Yellow, you win. Tú ganas. Sí, sí, te tienes que ir. Mis cojones te tienes que ir. Lo que pasa es que te reviento, bro. Me estás contando. Que te entro por la espalda. Ahí está. Me cargo a los granaderos del británico, que estaba intentando hacer algo por aquí. Llegamos rápido a la ayuda. Vamos, vamos, vamos. Pero bueno, unidades, por favor. Moveos un poco el culo, coño. Llevar los soldados al otro lado me va a costar la puta vida. ¿Dónde está mi barco grande debido a todo esto? ¿Llegó al final o no? Igual ha sido un poco desafortunado que el británico le llamase la atención por la espalda. Porque ahora, claro, viene por aquí. Cuando no lo habían llamado. Lo bueno es que no me atacan. Lo malo es que está jugando en casa, básicamente. O sea, debería haber dejado que luchara contra el británico. Y se hubiese desgastado. Muy lenta la puta flota, coño. Muy lenta la puta flota. Soldados, aquí, ya. Misioneros, aquí, ya. O sea, no hemos podido concentrar el daño. Encima nos desgastamos con el británico. Pero es que ahí está la clave. La clave está en entrar aquí dentro. Reventarle toda la eco. Igual. Sí, bueno. También tenemos que hacer mucho, mucho nativo. Vamos. Tengo que venir, además, con toda la flota y reventar lo que tenga en la costa. Se ha desgastado, pero tengo que acabarle todo. Acabarle todo, todo, todo. El británico parece que se le ha colado. O sea, tú fíjate que encima el Seuss dice Nada, me tengo que ir. Y como ve que ha ganado la batalla, se queda el hijo de puta. Es un rancio. Really hard to go. Sí, 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 sí. Si sabes que vas a perder. Bye. Thanks. GG. GG. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, incluso si es verdad, incluso si es verdad que tienes algo que hacer. O sea, tienes al británico desde abajo y yo estoy más fuerte en puntuación. O sea, como realmente coja yo cabeza de playa y te cagas. Y espérate, porque ahora lo que voy a hacer es entrar al otro. Yo aquí en la esquina. No sé si sé dónde estás. Sé perfectamente dónde estás. No te preocupes, no sufras por ello. Voy a sacarme mosquetelos, aunque sea. Rápidamente. ¿Me rendiré cuando gane uno o el otro? Ah, vale, sí. El de la esquina lo ha dicho el argentino, no el otro. Vale, vale, vale. Blue Team. ¿Pero qué Blue Team? Si no le queda nada, le he destrozado. Aquí te voy a reventar todo, bro. Te voy a hacer la mega flota. Te la voy a presentar aquí. Y luego con el buque grande te voy a entrar al bestia. ¿Cuál es su orden? Lo sé, lo voy a hacerlo. Hostia, espérate. Que el pavo este... Fuck. Tiene la flota por este lado. Bueno, pues espera, espera, eh. Que le doblo la puntuación y todo lo que tú quieras, pero... Pero no lo tengo tan claro ahora, eh. Si puedo reventarle lo más... Mira, por aquí le puedo desembarcar. Por aquí le puedo desembarcar. Voy a por ello. El tío que no me vea. Que no me vea, por favor. Voy a distraerle. Voy a distraerle la flota. Y voy a ir a lo largo de esta línea. Yo puedo costearme lo que me dé la gana. O sea, no... Lo que... Lo que... ¿Pero qué cojones hace esto produciéndolo todo? ¿Pero estamos tontos o qué pasa? Joder, de verdad, qué puta inútil. Mira, me da igual, me da igual. Yo voy con esto y a tomar por culo. No, no, no me da igual. Me cago en la puta. Quita esta mierda. Quedarlo entre todos. Joder, que no es tan puto difícil. Madre de Dios. Venga. Se acaba una puta flota. Nada, por aquí fijaos que no lo tiene perfectamente cerrado. Por ahí podemos entrar, ¿eh? Voy a intentar esquivarle todo. Que no me vea. Yo creo que no le va a dar tiempo. Venga, vamos, aquí. No dispares, no dispares, no dispares. Ahí, ahí, ahí. Eso es, eso es. Tiene para artillería, pero es que tiene todo aquí. Tiene todo aquí. Hola, buenos días. Ya voy recto, ya voy recto, ya voy recto. No va a tener tiempo de reacción. No va a tener tiempo de reacción. Por mucho incluso que me meta de bonus y tal. En cuanto me acerque a la playa, le voy... Le voy sacando todo. Venga, 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 venga. ¡Venga, coño, venga! Venga, cargaos las fábricas. Han bajado muy pocos, tío. Han bajado muy pocos. ¡Las fábricas! Es difícil entrar, pero me voy a encargar de ello. Vale, ahí está. Fábrica fuera. Fábrica fuera. Vamos. Abajo. Misioneros a pegarles estos bueyes. Y vamos a sacarnos el barco tocho otra vez. Monitor. Te lo voy a combatir a lo bestia, bro. Este va a intentar venir con granaderos, también te digo. ¿Qué has hecho? ¿Has suicidado a los aldeanos o qué? Ojo. ¿Qué coño vas a hacer, bro? Está pescando con carabelas. Me parece tremendo. Yo voy a embarcar a mis amigos los soldados. Soldados y mosqueteros. Yo sí me vengo por aquí. Vale. Mayas, todo. Venga, venga, venga. Ah, mira. Va a intentar abrirse paso por aquí. No, no, no. La caballería te la envío por este lado. Por aquí. Rápido. Va a intentar entrarme con todo ahí. Si hace falta, mira, los holkans te los mando también por aquí. Va a intentar abrirse paso. Va a ir a la desesperada. No, pero te voy a entrar por la espalda, bro. Y me voy a defender de puta madre. Hazme caso. Venga, rápido, 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 rápido. Primero los soldados. Venga, primero los soldados. Vamos. Vale, bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya me llegan mis amigos. Tengo el ataque de carga preparado. A por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos. A reventarle aquí todo lo que pueda. Y ahora, desde la espalda. Desde la espalda, vamos. Mucho granadero, mucha polla. Entramos desde la espalda. Y ahora no te vas a poder retirar, bro. Estás encerrado. Estás encerrado. Masacrísima. Masacrísima. ¡Madre mía! ¡Qué bestialidad! El último británico, la película. Venga, todo esto por aquí. Atacamos ahora. Me estoy jodiendo con esto. O sea, he venido por aquí con la flota. Con lo que le quedaba. Venga. Carabelas. Vamos a... Vamos a ver cómo podemos desembarcar con todo esto. Venga, venga. Todo esto por aquí. Que va a ser mucho más rápido. Desde aquí que desde el otro lado. ¿Vale? Vamos a reventarle esto. Que se quede sin población, por favor. Ahí llevas eso. Vamos, vamos, vamos. Lo que es una buena baraja de tratado, eh. Con esto ya le reviento todo. Le dejo sin población. ¿Va a intentar someterlo todo a un asedio de la leche o qué? Te hago el desembarco en Ormandía, eh. ¿Por qué no esprevean bien el trabajo estos sitios, coño? Venga. Curradme todos un poco. Bien. Más soldados y todo. Le dejo sin casas. Igual creo que lo siguiente que voy a hacer es mandarle nativos, pero para el otro lado. Y le voy a joder por aquí. Igual yo debería tener más recursos, más madera ante todo. Venga, barcos, 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 barcos. Vale. Voy a venirme con el oro y le voy a hacer bloqueo. Ah, que solo está entratado. Hostia, bueno. Me da igual. A ver si me puedo colar por la espalda, por favor. Caballería por aquí. Mira, por aquí, por la espalda, por la espalda, por la espaldita. Mucho mortero, mucha polla. Hay gente que se pilla morteros pensando que es antinaval y no tanto, ¿eh? Ahí se me ha muerto todo el puto ejército. Pero es lo que hay. Vale, resto de barcos. ¿Hay algún barco más que me pueda yo pillar? Bueno, el monopolio comercial es también una buena opción. Aunque sea para hacerle salir de ahí. Venga. Gracias por pagar mi rescate. Vamos a por ello. Tenemos que... Sacárnoslo. Sí. Ahí está el tema. No, pero siento que me faltan barcos, tío. A ver, si cojo el grande y le lleno de tropas va a llegar igual. Bueno, sí que me da igual. Y aquí es que tenía el resto. Por eso me faltaban barcos, porque el resto los tenía por aquí. Qué hostias, tío. Mira, el argentino, ¿eh? Como se está como recuperando el cabrón. El argentino puede ser un problema, ¿eh? Antes o después. Pero en cierto modo está encerrando al rosa, así que... No me preocupa del todo. Venga, más soldados. Hazme más soldados. Los soldados concentran mucho el espacio. Así que para meterlos en un barco son perfectos. Lo bueno es que ahora puedo sacar más nativos y enviarlos por el otro lado arrasando. Vamos a intentar sorprender. A ver, más... Unidades en inactivo. Vale, por aquí. Ah, mira, aquí tenía más. Vale, culebrinas también para dentro. Vamos a intentar reventarla y todo. Espérate un momento. Que lo acabo de encontrar, esto. Ha hecho una taberna por aquí, por la espalda. Mátalo en Mene, coño. F, dice. ¿Vale? Tiene ahí sus gauchos y sus mierdas. Revolucionario. Sigue vivo. Tiene tres acorazados. Vamos a Argentina. Tú puedes. Vamos a sacarte aquí unidades. Desde este lado. Voy a llevarte los misioneros también desde este lado. Para que mejoren a mis nativos. Y voy a intentar pillarte todo. Ah, mira, más nativos todavía. Aunque sea te gano pillando a nativos. A saco. Venga. Más unidades. Aquí estamos. ¿Cuántos me caben? Espero que el barco me resista y me pueda llevar las tropas bien. Voy a intentar hacer espacio, cueste lo que cueste. Una cabecita de playa. Si no, puedo coger y reventar al argentino, también te digo. Vale. Vale, perfecto. Más nativos. Cuantos más pillé de estos, más fuerte voy a ser. Así que todo correcto. Vale. Algún soldado más. No cabe nadie más, ¿no? Venga. Vámonos. Voy a batallarle con esto. Voy a utilizar estos... Navios como distracción. Aunque podría hacer una cosa y es reventarle a alguno de los... Buah, tío. Es que está jodido, ¿eh? Le meto un bloqueo que te cagas. Se hace falta. Bloqueo y fuera. Vale. Y más nativos y me llegan los misioneros y todo guay. Es que tenía un montón de muelles el británico por todos lados, tío. Ay, argentino, argentino. Creo que te voy a hacer una visita. Sí, porque si no me voy a aburrir un poco. Te voy a hacer una visitilla. Con solo un barco. Y te voy a reventar todo eso. Porque no me voy a exponer a poder perder. Vale. Ya podemos utilizar la habilidad. Saquémosles de ahí. ¿Te quieres encerrar? Vamos a ver lo que tardes en abrirte. Y el rosa no sabemos si se va a abrir. Pero al azul le voy a abrir. El culo. Vale. Uy, va. Qué buena. Qué buena distracción, en verdad. Voy a intentar ir a por el pavo este ahora. No sé qué pretende, pero si ha salido puede ser mi oportunidad de entrar. No sé si va con unidades a todo esto. Pero voy a ver. Venga, 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 venga. Ahí estamos, ahí estamos. Mira cómo está construyendo todo en la misma isla, ¿eh? A ver. Vosotros por aquí. Cargaos esto. Sí, se ha cargado la victoria por monopolio comercial. Venga, venga, venga. Galeones. Ah, no, estos no son míos. Son enemigos, de hecho. Venga, venga, reventad este edificio. Rápido. Venga, vamos, vamos, soldados. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Esto es daño irreparable, ¿eh? Este no sé cómo llego a cargárselo. Me lo he perdido, pero... Si con bombardeo o qué, pero mira, fuera. Todos fuera, todos fuera. Más soldados españoles, caballería, todo. Si este navío se hunde, se va a hundir haciendo un muy buen trabajo. Ahí está. Y culebrinas a por los barquitos. Buenísima, buenísima. Venga, fuera. Se va a recuperar Argentina, pero... Mira, construí un nuevo buque de guerra, que el otro me lo han hundido. Más amigos. Qué buena. Y por aquí que vamos con más. El siguiente sitio ya, con nativos, sería por aquí. Correcto. Vamos a por ello. Es lo que me interesa. Granaderos contra soldados españoles. Mal negocio, bro. Mal negocio. Por aquí, mientras tanto, te aguanto. Me aguanta el galen este de mierda, ¿eh? Quieras que no, pero... Vamos. 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 Por aquí más amigos ¿A dónde han llegado mis nativos? Por aquí Vamos a hacerle una visita a este amigo Venga Acabamos con ellos Va a intentar ir a por las fábricas parece ¿no? ¿Las ha detectado o qué? Sí Esto digamos que me puede hacer mucho daño Pero al mismo tiempo No sé si este tío tiene como para hacerme mucho más Voy a hacer más flota ¿Dónde está ahora? Es la pregunta que me hago No sé si me rentaría a dar toda la puta vuelta aquí Voy a hacer una cosa Voy a ver si llego a tiempo como para recogerme la caballería Porque esto está siendo un poco un problema Venga nativos Nativos aquí Vale, espérate Resto de unidades por aquí Vamos a reventar lo que quede O sea, esta tiene que ser la última jugada Del británico Porque no le estoy viendo nada más Vale, ahí queda eso Bueno, tenía aquí los cuarteles Vamos a sacar No, la población Tío Me cago en la leche La población Eso sí que no, eh Eso sí que no La puta población, bro Venga, ámele Ámele, por favor Vale, pues espérate Porque parece ser que no se han cargado las haciendas todavía Vale, por aquí Por aquí, amigos Vamos Mientras tanto Te saco más nativos Tú por aquí Los perros Eso es, tú acércate aquí A ver qué pasa Vale Ya tenemos población para Es que no tengo botón Para estos amigos Control 6 Guerrilleros Venga, hasta luego Argentino A la mierda, mis amigos Voy a Volver a sacar Economía Desde este otro lado Y por aquí Me va a costar llegar a matarlos Pero se les va a matar Lo bueno es que tengo Guerrilla peninsular activada Así que le voy a meter un daño terrible Con estos amigos Vamos Por aquí Venga, venga Espérate que se está reconstruyendo el pavo ¿Eh? Es que no estaba haciendo yo Gitán ran aquí Le voy a meter una buena caricia Y luego estos amigos Vamos a rematar A combate cuerpo a cuerpo Vamos Que estos tienen defensa De proyectil Ah, pero les meto un daño terrible España tiene muy buenos guerrilleros Ahora Combate cuerpo a cuerpo Tomad por culo Muy bien Muy bien Buenísima Vamos El buque tocho por aquí No más centros urbanos Vale GG Una hora y media No ha sido ni tan largo Por lo menos eso hice el juego Ya no puedo sacar soldados Tendré que venir con esto Directamente O sea, puedo sacar mosqueteros De los normaluchos Aunque ahora con guerrilla peninsular Están muy fuertes Tengo el arsenal avanzado Así que también está muy bien Igualmente, bueno Queda un centro urbano Y no sé qué más Esto del buque de guerra Es la monda Perfecto Perfecto Acabemos con los pesqueros Y vamos a ver si le queda algo Algún centrillo así urbano Mira, aquí se está reconstruyendo Aquí No, bro No, bro ¿Dónde me han llegado las unidades? Aquí no puedo pasar ¿Alguien ha construido? Es que se me han quedado tontos Ah, no Que los había dejado ahí Para que Pudiéramos pillar al argentino a tiempo Vale, guay Pues aquí vengo con toda la caballería Venga, soldados y demás Es por aquí Y luego ya mi barco más pesado Que vaya por las tropas Vete a por todas las tropas Venga, rápido, caballería 315 Puntos de golpe Después de todas las cartas que tengo metidas No me parece ni mucho Pero bueno, mete bien Es que está haciendo todas las casas Toda la posible población Y es una de ¿Te va a caer una, chaval? Vamos ahí, los lituanos Estos parecen ser nativos lituanos Vale, todas las unidades dentro Por favor Soldados españoles Esta vez no Bueno, no soldados de las haciendas Mosqueteros Pero fíjate Con 55 de disparo Nada mal Si me meto aquí a los misioneros Ya puede ser una fiesta Venga Todos adentro Es que cuantos caben, eh Caben todos Pero están muy bien Llega la caballería Voy a sacarme Las milicias Para meter todavía más tropas Más su armeito Eso es Link abajo en la descripción Para pillaros este juegazo Al mejor precio Allá en Eneba Y también link abajo en la descripción Para Entrar en el disco Ahora mismo Bueno, estoy Grabando No estoy necesariamente Hablando con la gente No sé si se habrán metido De hecho tal Pero La partida está organizada Desde Discord Desde uno de los chats De texto El de Age of Empires 3 No ¿Qué haces, güey? Buah No quieres tú ni nada Pues me ha sacado granaderos Por este lado de aquí Y es una de ¿Por qué? ¿Por qué? Si quieres te desembarco Con esto directamente Te voy a desembarcar Con esto, de hecho Te voy a meter todo este asedio Esta caballería Se va a morir Del cansancio Y llegar hasta ahí Pero mira Es que tengo el espionaje, tío Puedo verle Lo que me dé la gana Y encima aquí Lo estáis viendo Con el ataque cargado Reventando Luego un 100 La bajaron de efecto Ya no sube tanto el daño Pero Lo que hace es que Los misioneros No ocupan población Y dan su efecto Desde más lejos todavía Hay los milicianos cutres Con tal de hacer Un poco de overpop Vamos, buque de guerra Tú puedes Espera Va a volver con el ejército Perfecto Es que fíjate Está todo el rato aquí Con granaderos imperiales Intentando hacer todo el daño En área Que está bien O sea, es bastante poderoso En verdad Pero es caro Y ahora mismo No le va a valer Para llegar hasta aquí Va a ser muy lento Vale, venga Que llegan los refuerzos De España Sí, sí Tú reconstruyete Se está aferrando A todo lo que puede Tiene nombre japonés Este Royal Judge Dread Esto de que No puedas desembarcar Las tropas bien Solo porque en teoría No hay espacio No me jodas, tío Lote de soldados españoles ¡Aju! Sí, sí Me vas a parar tú Con estos amigos Espérate Que te lo demuestro Mira qué daño Vale Y aquí en principio He terminado con él Y luego por la parte de arriba Tenemos que llegar con más Vale Está intentando limpiar Al final se va a salir Con la suya Porque ha sacado Muchos más granaderos Todavía Pero Y la población ¿De dónde coño La está sacando? A todo esto Voy a echar un vistazo No sé a que haya levantado Su personaje O alguna mierda Y no me haya dado yo cuenta Voy a sacar también Más guerrilleros Para reventarle Las unidades de De granaderos Nos piramos con esta señorita O sea, realmente podría estar Siendo mucho más intensivo Con todo Pero De momento Mira Si eso reiniciamos Un poquito la eco Pero que tengo todavía Para minutos de partida Venga, rápido 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 Cómo confía en sus granaderos Una promicabe Es Es bien buena Vale Vamos a por él Y mientras tanto Me van llegando ya Soldados Guerrilleros Un poco de todo Vale, ok Pues entonces bien Se me ha dejado plana La ciudad La verdad Pero Es que en el fondo No la necesito Ah, y me queda más ejército Por aquí Qué divino Vale, vale Bien, muy bien Entonces Vamos bajando con todo Algo me ha hecho daño Entre medias Por cierto ¿Qué ha sido? Tenía algunas unidades Dañadas Y es como What the fuck No, hombre, no No, hombre, no A tu momento Vas a sacarte más Más casitas, güey Le veo muy cerrado aquí Vamos a traer a los guerrilleros No me la voy a jugar Efectivamente Estaba intentando Reincorporarse aquí Hay que vigilar Todas las islas Cuidado con esta cap Que me la están reventando Se va a encerrar aquí Todo lo posible, macho Venga Pues a disparar Ah, bueno Este muro era suyo ¿Sabes? Qué risa Nada, pero guerrilla peninsular Hazme el trabajo Venga Vale Venga Vamos a ir por el otro lado Más unidades Cuando tengo a estos Haciéndome un poco De trabajo De... No, pero estos visiones Venga, por aquí Están haciendo un poco de Asedio Pero nada Aquí vamos a quedarnos A asediar esto Que es importante Y voy a reventarle la pesca Hay un tradeo bastante fino Pero al final Son dos de población Vamos a mantenernos ahí firmes Y vamos a hacer todo el daño que podamos La desgastamos Y luego desde aquí Tiramos la última casa Tiene un globo aerostático Con el que sigue volando Por ahí haciendo cosas Pero... Tengo espionaje activado O sea, no... No sé si realmente... Ya está Es que era lo último Lo último que le quedaba Estaba mirándolo rosa, tío Y es una de ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Al final pues eso ¡Ah! Por aquí Mira por aquí arriba ¡Ah! Mira aquí tenía las casas Eso debería haberlo visto Y yo pues haciendo un poco el vago Porque al final tenía Como os comentaba Todavía más de 10.000 recursos de cada Podía sacarme más Infantería más Todo Aunque no voy a negar Que el golpe contra las fábricas Y las haciendas Es una putada Se había hecho aquí una isla redondita Que ha molado mucho Intentar entrar ahí Le hemos sacado patadas Y luego el argentino Se había reconstruido por este lado Enorme partida, chicos Con un par de... No sé, japoneses por aquí colados Brutal Brutal Vamos a ver Mi población de militares Población de militares Melodichan ha explotado Con la revolución Estaba claro Yo estaba también muy alto Justo antes de eso Qué bueno Vamos a ver Bueno, es población de militares No número de unidades militares O sea El número de unidades Al final Absolutamente bestial Yo gastando toda la población En lo militar Me imagino, ¿no? No, bueno Los aldeanos que me mató No los llegué a pillar otra vez Pero... Sí, 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 sí Ya sea por número de unidades Como por población de militares Tú fíjate Pico 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 Nos vemos pronto con más Chao